Hoy es 16 de septiembre, hoy es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios en todo el país y en Río Negro el Día de los Centros de Estudiantes. Y la Municipalidad de Viedma organizó actividades en la Plaza San Martín justamente conmemorando un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, aniversario número 38 de ese operativo a través del cual se secuestró a más de 10 estudiantes en La Plata el 16 de septiembre del 76. Las actividades fueron en la Plaza San Martín, se había invitado para participar a distintas escuelas secundarias de nuestra ciudad, por supuesto estuvo allí nuestro móvil para contarnos qué fue lo que sucedía esta mañana. Es una fecha muy importante para la identidad de todos nosotros, porque hace la identidad de todos nosotros, ¿no? Y como la mirada nuestra no tiene que ver con simples actos recordatorios, la verdad que lo trabajamos como proceso, la memoria como construcción y dentro de esta actividad, esta actividad tiene que ver con las que comenzamos el primero de marzo. Entonces fuimos recorriendo los diferentes barrios, diferentes colegios y con testimonio de expresos políticos, de familiares, pintamos murales que están acá en este momento, trabajamos con películas, bueno de diferentes formas y fuimos reflexionando, hicimos debates, debates con varios colegios, colegios separados y hoy nos paramos a reflexionar y pensamos en todas las formas de manifestarnos que podemos hacerlo en democracia, por eso el deporte, por eso cultura, por eso la música y vamos a movilizar también, en esta movilización que vamos a hacer por acá ahora en un ratito, vamos a entregar aquel boleto estudiantil de 76, ese reclamo por ese derecho de los adolescentes secundarios que fueron secuestrados, torturados, asesinados, a cargo del batallón 601 y de la policía de la provincia de Buenos Aires, que este testimonio lo tenemos gracias a Pablo Díaz, en aquel 85 ante el juicio a las juntas, nosotros vamos a movilizar, vamos a entregar ese boleto pero de otro lado vamos a hacer frases que estuvimos reflexionando acerca de esas frases en la democracia y culmina a la tarde con bandas escolares, a la tarde cambiamos y estamos con otros colegios con las mismas actividades y culmina a partir de las 16.30 con bandas escolares y con algunas bandas de algunos barrios que se suman. ¿Cómo ha sido la participación de los jóvenes? Creemos que son muchos acá, además de venir de escuelas imagino que ellos también tienen sus propias inquietudes por lo ocurrido y el momento importante de la historia. Sí, tal cual, y además son algunos grupos de cada colegio, porque como no podemos traer todos los colegios acá por lo que significa de la cantidad de chicos, si no podrían haber participado muchísimos más, entonces participan grupos de diferentes colegios, algunos grupos que fueron convocados por los mismos colegios, por los profesores, por los docentes y son los chicos con los que estuvimos trabajando todo este tiempo. Así que no, excelente la participación en los debates, es excelente. Ahora vamos a hacer debates en diferentes grupos también y vamos a hacer las pancartas. ¡Gracias!